¿Cómo te ayudaron en la universidad, tanto aquí en el CEU como en antes, en tus gestiones y en tus trámites y en el alojamiento? Primero, desde aquí. Yo creo que, en principio, los profesores de mi carrera te recomiendan bastante, más que nada porque justamente la carrera que estoy yo, así como en todas las carreras, es bueno que salgas de tu círculo habitual para ver otros medios y otras formas de pensar y estudiar. Y luego el apoyo de allí, la verdad, estoy muy contenta porque me recibieron bastante bien. Eran súper atentos con todos los que veníamos internacional. Habitación para dormir, residencias, trenes, alojamiento, o sea, todo. Los alumnos allí también acogían a todos los alumnos que íbamos de fuera. ¿Qué piensas que te ha aportado esta experiencia de Erasmus? O sea, yo creo que me ha hecho madurar tanto por dentro como por fuera, ¿no? He aprendido a vivir sola, he aprendido a ampliar mi grupo de amigos, por así decir. Para mí es súper importante ya no solo tener amigos, sino en plan amigos extranjeros, en plan otros idiomas. Y yo creo que ha sido un punto de inflexión en mi carrera, un respiro y como nuevas pilas para seguir avanzando. Porque desde el principio tuviste claro que me fuera de Erasmus. Porque valoramos todo. Uno es la parte académica y otro es la experiencia como alumno. Y la realidad es que la experiencia ha sido muy positiva. Bueno, ya lo sabemos todos porque has adquirido nuevas destrezas, tanto en idiomas como compartir formas de trabajar de otras culturas. ¿Y tú qué crees que me aportó el Erasmus cuando volví a España? Fundamentalmente te ha servido para madurar y madurar como persona. Tú como persona, haberte tenido que, digamos, cocinar y gestionar absolutamente todo fuera del domicilio. Ahora tienes una cantidad de relaciones, amigos, amigas, interculturales de otros países, incluso de España, de otras universidades, que estas relaciones ya son de por vida. Y que en el futuro te van a permitir, tanto a nivel profesional como a nivel educativo, abrirte nuevas puertas que a lo mejor antes eran impensables a la propia universidad. ¡Gracias!